Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y hoy a un vídeo en el que estoy contento Hoy no se me puede esconder la sonrisa y es que por fin, después de muchas rachas de mala suerte Por fin tenemos a un personaje en un piti relativamente bajo Piti medio, sobre 50 o así, ya habréis visto el vídeo de sumos cuando haya subido este videito Pero bueno, no lo puedo esconder, aquí tenemos a Todoroki, nuestro querido bicho de World Heroes Mission Ni tal calor, ni tal frío, todo lo contrario a lo que soy yo Yo soy como el Todoroki de la primera temporada, full frío, tengo, vamos, congelado En cuanto termine tengo preparada la bata ahí, que vamos, es terminar el vídeo y hacer así, embatao Ahí calentito, bien a gusto, no sé por qué en esta habitación hace tantísimo frío Pero bueno, como os mencionaba, como habréis visto en el título hoy Vamos a ver qué tenemos que hacer ahora que ha entrado la colaboración O la segunda parte de la colaboración, y en este caso el banner de Todoroki Va a ser un pequeño remake, va a ser una pequeña reedición del vídeo que ya hicimos con Deku Os hablaré de las recompensas que podemos conseguir, de cómo tenemos que conseguirlas Y obviamente de la recompensa extra que absolutamente nadie esperaba Que vamos a poder conseguir en esta segunda parte de la colaboración Esperemos que con esta sorpresa, pues obviamente en la tercera parte nos metan una sorpresita extra Si ya hemos tenido algo así de especial, porque al fin y al cabo es algo bastante especial en esta segunda parte Quién sabe lo que podemos llegar a ver en la tercera parte Al final, lo que nos falta por saber es también si vamos a tener cartas extra Es decir, ya sabéis que actualmente, en lo que es la colección y actualmente en lo que son los banners en los cuales podemos sumonear Hemos tenido un total de dos cartitas nuevas, entre las cuales tenemos la no activa, la activa de Veros Y tenemos también la carta pasiva de Mastermind, que creo que se llama Mastermind, ¿verdad? Hit Head of Human Rights, que la verdad es que es un bicho que me parece bastante feo Y luego por aquí tenemos a Veros, la activa es una auténtica locura Pero bueno, estas dos cartas actualmente aún se pueden sumonear Y como veremos ahora mismo en el evento, una de ellas la vamos a poder conseguir totalmente free to play ¿Cuál de ellas? Pues obviamente la, por lo menos la que a mí me parece menos interesante Pero oye, teniendo en cuenta que nos regalan una de estas Quién sabe si al final, en la última parte del evento, podemos conseguir la otra Sinceramente sería demasiado bonito y no lo creo Pero oye, ojalá, rezar es gratis, soñar también lo es Así que esperemos que esto sea de esta manera Por si acaso, yo lo que recomiendo, es que claro Pensar en la buena fe y en que nos vayan a regalar esta gente Algo tan interesante como podría ser una carta activa como esta Yo creo que a lo mejor es ser demasiado bien pensados Así que, os iba a decir que no invirtáis monedas en estos banners De igual manera os lo recomiendo, a no ser que seáis turbo iguales No bastéis monedas en estos banners, porque lo importante es sacar a los personajes Pero la activa es muy buena No os diría, antes de que se vaya al banner, que le queda únicamente una semana Que no tiraseis monedas a este personaje O a este personaje, no, perdón, a esta carta activa Porque sí que es muy, pero que muy buena En fin, vamos al evento, que como os mencionaba Es bastante interesante solo por la segunda parte O por la parte del boss, por así decir En la cual, recordad, vamos a tener que seleccionar nosotros mismos la dificultad Primero tendríamos la parte principal, donde es exactamente un calco De lo que ya hicimos en la parte número 1 del evento Un calco, una stage, en la cual vamos a conseguir tickets Dependiendo de la dificultad de la cual nos estemos enfrentando Los tickets que vamos a conseguir van a verse aumentados Dependiendo de si tenemos a Todoroki World Heroes Mission o no lo tenemos Y tenemos exactamente lo mismo por aquí Una especie de goals, una especie de objetivos A los cuales tenemos que llegar para conseguir recompensas Estos objetivos ya están confirmados Que es inter-servidores Es decir, cuenta con absolutamente toda la participación De todos los jugadores de cualquier servidor Lo cual es necesario, porque si no, creo que Literalmente sería totalmente imposible Llegar a estas recompensas Y espero que este tipo de evento Inter-comunitario Inter-servidor De a pie a que empiecen a hacer cosas Más entre los servidores Que empiecen a juntar servidores Al menos en eventos O al menos en este tipo de cosas Que yo creo que no es para nada malo Y sobre todo con ese objetivo De que en algún momento acaben Uniendo servidores para las guilds Uniendo servidores para otro tipo de cositas Así que sin más, un eventito En el cual consumiremos nuestra stamina Y preguntaréis ¿Cacejin, renta formear esto? Por supuesto Porque los tickets que vamos a conseguir aquí Nos van a servir para comprar cosas tan interesantes Como estáis viendo por aquí Más tickets para la colaboración Un total de 5 fragmentos Del personaje que nosotros queramos Que en este caso a mí Me van a servir para desbloquear Al Todoroki viejo Me quedan exactamente 5 fragmentos Para desbloquear al Todoroki viejo Y también Una de las cartas de Todoroki En este caso La que va a aumentar su daño En un 12% En todas las situaciones Todoroki ha resultado ser un personaje Realmente increíble Y me encantaría sacar la otra carta Pero a no ser que la consiga Con los singles diarios Ya os adelanto yo Que es algo que para mí Totalmente descartado Lo principal Para mí Es conseguir los 3 héroes De la collab Después de probar a Todoroki Me ha encantado De verdad Y me encantaría Boostearlo lo máximo posible Y llevarlo al 100% Tener todas sus cartas Etcétera Pero lo primero Es lo primero Y teniendo en cuenta Que no sabemos Si van a volver Para mí el coleccionismo Está por delante De un personaje Bastante busteado Así que sin más Como veréis por aquí Nos enfrentamos al evento Insisto Si tenemos al Todoroki World Heroes Mission Estaremos más busteados Y conseguiremos Una mayor cantidad De tickets Con lo cual Necesitaremos menos Estamina Para completar el evento Y sin más Pues a darle caña Ya os digo Es algo que Tenemos que hacer Si o si Dejad Posponed Vuestro farmeo habitual Giro, tryals Lo que sea Posponedlo Lo principal Es esto Es una carta Totalmente gratuita Que si por lo que sea No os sale Todoroki Pues la fusionáis O algo por el estilo Y en el caso De que lo tengáis Pues mira Es una carta Totalmente gratuita Que tenéis que conseguir Si o si Cuando consigáis la carta Ya os ponéis a farmear Lo que os dé la gana Utilizad todos Vuestros caramelitos De estamina Utilizad absolutamente Todo lo que os dé estamina Para hacerlo lo antes posible Y poder volver A vuestra rutina De farmeo habitual Así que sin más 50 estamina Cada stage De las últimas Bastante sencillita Como estáis viendo por aquí No tiene muchísima complicación Si os estáis fijando A lo mejor Me va el juego Un poquito más Regulero Y es que le he subido Los gráficos Para ver las Para ver bien Las animaciones De Todoroki Y a pesar de que Le he subido los gráficos Pues está Bueno A pesar no Teniendo en cuenta Que le he subido los gráficos El juego me está Recriminando Un poco Que está calentando Mi teléfono móvil De vez en cuando Incluso de hecho Me sale esa maldita Ese maldito Anuncio Que me dice Oye Que se está Sobrecalentando esto Ten cuidado Amigo mío Pero bueno Es que se ve mucho mejor El juego se ve muchísimo mejor Cuando lo tienes Con algunas particulitas Es que cambia totalmente De verdad Hoy he visto a mi neta Rebotar en las bolas Cosa que nunca había visto Y me ha hecho esta ilusión Os lo prometo Pero bueno Aquí hemos conseguido los tickets No sé cuántos conseguimos Por run No me he parado a mirarlo Pero bueno Ya 1639 En este caso Estoy ya bastante cerquita De lo que es mi objetivo principal Que son esos 2000 Para poder desbloquear Al todo rico Que ganas tengo La verdad Es que Ha tardado muchísimo He tardado muchísimo Poder sacarlo Y por otro lado Y por otro lado Como os mencionaba Tenemos la segunda parte Del evento En el evento anterior Teníamos que enfrentarnos A 3 Svir Bueno Realmente no a 3 Svir Era una stage Muy parecida A la que acabamos de hacer En la cual Había Había Perdón Oleadas de enemigos Y ya está Y teníamos que acabar con ellos Pues en este caso Vamos a tener que enfrentarnos A Veros El rival O uno de los rivales Una de las De las villanas De esta nueva película La cual pues Nos va a plantar cara En este caso Funciona exactamente igual Que el evento anterior Vamos a tener que Elegir nosotros mismos La dificultad Y las recompensas De este evento Son bastante Más jugosas Lo primero Y lo más interesante Lo más importante Vamos a tener que hacerlo En la dificultad Más alta O de lo más alta posible Porque como hicimos La anterior vez Vamos a tener que hacer Un high score De al menos De 1800 Para conseguir Todas las recompensas En el caso de que No lleguéis a 1800 Pues lo más alto posible A partir de Bueno 1500 De los puntos Que os van pidiendo 1500 1200 Etcétera Si llegamos a 1800 Conseguiremos todas las recompensas Contando hasta Esas 100 monedas finales Que conseguiremos Por todas esas 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 dificultades extra Así que Lo vamos a poner En lo más difícil posible Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a intentar Oye Creo que han aumentado Más los bufos Puede ser Sí Porque antes No sobraban 3 Antes sobraba solo 1 En la anterior vez Que me hice este evento Solo sobraba 1 Pero bueno Vamos a utilizar Vamos a utilizar Yo creo que All Might Vamos a utilizar All Might Que al final es El más tocho El más El más fuerte Por defecto Vamos a tener Hyper Armor Constantemente Que eso está Bastante Bastante bien Y formas de juntar A los enemigos Que al final es De las cosas Más interesantes En este tipo De eventos Aunque No sabemos Por lo menos Yo no sé Si va a haber Bastantes enemigos Que esto es algo Que también estoy dando Por hecho Y no tiene por qué Ser así Así que Ya hemos entrenado O mejor dicho Equipado a All Might Vamos para allá Como os he mencionado Tenemos que llegar A esos 1800 puntos A ser posible Para conseguir Todas las recompensas Y luego diariamente Tendremos que hacerlo Para llegar A estos 7500 puntos En total Para poder conseguir Esta carta Totalmente gratis Insisto Una carta Que se puede sumonear A día de hoy No entiendo muy bien Por qué ha pasado esto Pero bueno Se agradece Al final es una carta Bastante decente Para modos de juego Como el SuperCob Battle Y cosas por el estilo Así que en cualquier situación Se agradece Tenemos esos 1870 puntos Si podemos elegir Absolutamente todo Mejor que mejor Simple y llanamente Para poder Llegar a ese total Lo antes posible Pero no creo Que tengamos tampoco Mucha complicación Al enfrentarnos a esto Vaya Si por lo que sea Se os complica Pues oye En lugar de Poner todos los buffos En lugar de poner Todas las complicaciones Pues Lo bajamos un poquito Quitamos la cantidad De tiempo En el cual Lo tenemos que hacer O bajamos La cantidad de daño Que nos pueden hacer Los rivales Pero en este caso Como estáis viendo Pues por lo menos De momento De momento Ya iremos viendo Se está haciendo Bastante sencillito En menos de 30 segundos Le hemos bajado ya La mitad de la vida Lo cual está bastante bien Y ahora faltaría saber Si el enemigo va a hacer algo Porque de momento No se ha movido Bueno Si que me está pegando Pero de momento Tampoco me está poniendo En peligro Ni muchísimo menos Estamos tirando Absolutamente todo Ahí está el anuncio Este de Oye que el juego Te va a explotar Ten cuidado Pum Pum Es que el juego Se ve totalmente distinto Cuando Cuando lo tienes Con los gráficos Así Se ve totalmente distinto Es que es otro juego Os lo prometo O sea No sé si estáis acostumbrados A jugar en bajo Pero probarlo Probarlo un poco En HD O en Ultra No lo puedo poner Yo en Ultra Me explota el PC O sea el PC El teléfono No me va Así de claro os lo digo No me va En los gráficos más altos No me va Pero bueno Es lo que hay En fin Conseguimos las recompensas Como veis ya tenemos por aquí Todas las de puntuación Y ahora diariamente Lo único que tengo que hacer Es entrar aquí Y poner la dificultad Más alta Siempre y cuando podamos hacer Eh Sí Siempre y cuando podamos hacerlo Para llegar Lo antes posible A esos 7500 puntos Cuando hayáis llegado A esos 7500 puntos Tenemos que seguir haciéndolo Diariamente Para poder conseguir Las recompensas de arriba Que es un fragmento gratis De cualquier personaje Y ya está Lo hacemos en fácil Súper sencillo Nos lo quitamos de encima Y ya está bien Así que nada más Segunda parte del evento Bastante mejor Por el hecho de que nos regalan Una carta X Totalmente gratis Maravilloso Y poquito más que mencionar Espero que os haya gustado el vídeo A darle caña a la colaboración Nos falta ver esa tercera parte Que esperemos que sea Aún más épica Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!